No sé hacerlo, no sé. ¿Tú lo has escuchado de más gente? La carita, la carita es un tono bajo, serio. Ah, bueno. Bueno, con el... La gente está... Entonces después me dice el loco a mí. El loco soy yo. Entró al like y después, sácame, sácame. Sácame, con la merra cara esa, tiene la cara larguísima. A ver, vamos por allí, creo que me mandó alguien que creo que va a cantar. Va a cantar, creo, con suerte esto. Oye, caballeros, entren aquí a cantar. Se está hablando de música. No se está hablando para ofender. Sí, caballeros, caballeros, caballeros. Mi chastilla, la gente está al loco. Minero, mi chastillo, blanquito, resaltan los más. Hola. Hola, me va. Va a echar un corto, he hecho un corto, que aquí se vino a cantar. He hecho un corto aquí, vamos. Mucho, minero. Hola, Ceres. Qué vuelta, todo está bien. Bendiciones. ¿Vas a tirarla? Vas a echarla, no. Dale, que hay gente que quiere entrar. Vas a echarla. ¿Vas a cantar? Hola, Ceres. Escucha, vas a cantar. ¿Vas a cantar? Dale. ¿Estás bien? Escucha, escucha, Ceres. Sí, me fui, escucha. A ver qué canta. Escucha. Dale, dale, dale. Escucha. Te voy a echar la lágrima, que te saca, para que para todos los dos, eso. Dice, mira. Tu herido asesino, asesino, herido asesino, asesino, el mismo negrito que lo siento. Y no me parece. Dale, gracias, mi hermano. Bendiciones a Ceres, duro. Dale, Nero. Sí, vio, sí, vio, sí, vio. ¿Te escucha cortado? Sí, se escuchaba cortado. Dale, mi hermanito. Abrazo para ti, bendición para ti, mi hermano. Oye, Michel, vamos a dejar esta paga aquí ya. Te quiero con cojones, gracias por el apoyo siempre. Tú lo sabes. Esto es parte, esto es parte de... Dale, 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 dale. Esto es parte... Hola, Michael. Bendiciones para ti. Bendiciones, mi hermano. Abrazo para ti, Michelito. Mi hermano, cuando se hable de cantar, yo sí tengo el privilegio que yo canté contigo. Yo sí sé que tú cantas. A ti no te hace falta todo. Ya, otro hermano. Mira, ya hago conseja, mi favor. El único loco. ¿Eh? Oye, Nery. Mira, gracias, mi hermano. Me está apagando tu mamá, que se me está apagando el teléfono. Gracias por el apoyo. Dale. 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 Tú, ¿bote? Ahí le está cruzado aquí. ¿Viste, Michel? ¿Viste, Michel? No, 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 no. Bien, bien. Acero, coño. Ya está ganando de Acero. No he visto de los haters. No he visto los haters. Acero. Coño, mira, todo el mundo le está descargando. Y no está, que uno dice que no, que mira, que yo, que no, no. La gente ha entrado, coño, y ha motinado. Ahora, esto, porque es la realidad, mi hermano. ¿Entiendes? Sí, vio. Ya después de esto, ya después de esto, la próxima vez, voy para el bafletazo, y vengo con otra más dura todavía, para que la gente se acabe de volver loco, ya. Ay, Dios, ¿dónde lo más vas así? Hermanos, por ejemplo, pero si yo la tengo, Nery, yo la tengo, desde que parto crecer, yo la tengo y los muerdo a todos, a todos los conozco, por eso que tienen miedo, están asustados. Ay, Dios, Andera. Bueno, vale, entonces vamos a guardar, vamos a guardar la información para cuando te montes en el bafletazo. Vamos a dejar que todavía, que la gente siga enguarachando esta historia, para el mes que viene, para allá, a finales del mes que viene, te entro rico ahí. Ok, dale, te espero por ahí, entonces. Entra otro más allá para irnos, dale. ¿Quién más? Vamos a ver, espérame, 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 espérame. Vamos a entrar aquí, alguien, papá. Estoy entrando ahí, alguien. Vamos a ver, sí. Tengo un tema duro aquí, tengo un tema duro aquí para cantarle al Envy. Hola, dale un palo. ¡Estále! Oye, este es mi hermano, Acer, este es mi hermano. ¿Qué hubieras, Acerle? Acerle, a la gata, tú estás metido a todo el mundo aquí del barrio. No, del barrio no, del barrio. Algo Acerle, el hermano no es mi, el hermano no es mi barrio, los que lo conozcan. Acerle, estaba mirando, estaba mirando ahora, porque el corsoor te dice que los números, estaba mirando ahí, y el tema ese tiene 1.3 millones, ¿sí? ¿Cuál? El tuyo era de la carita. 1.3 millones, ¿entiendes? Míralo quién es. No, y eso es el canal mío. Busca el canal de UBAL LATIN RECORD. ¿Ese? Míralo ahí. ¿Es ese? ¿1.3? Tito la carita. Déjame entrar al socio este, porque él dice, él dice que él canta también. Vamos, él, vamos, él, vamos, él. ¿Qué te topo de 3 millones es de Maldon el Científico en Baradero? ¿Qué onda? Hola. Dime, bro. Hola, Michelle. Hola. Michelle. Cuando tú quieras saber quién canta, quién no, tú me preguntas a mí. Yo he trabajado con todo el mundo. No, mira, yo, ahí te puedo decirle, yo era representante de Will Day, yo era representante de muchos más, que pasa por ley, de muchos más. Y yo tenía un proyecto aquí y todos trabajaron conmigo, todos. Te puedo hablar de todo el mundo. Es que todo el mundo tiene que hablar de mí y tiene que hablar bien, porque yo siempre la he hecho bien y siempre la han hecho mal. Así es, ¿me entiendes? Es verdad. No, no, Julito sabe hacer lo que es movimiento, por eso fue que él entró. Porque si se va a hablar de algo de reparto y eso, Julito sabe, porque Julito viene con uno en el afichado de Guanabacoa, el túnel, el parque de la policía. Que ahí fue donde salimos todos nosotros, ¿entiendes? A Cere, pero ¿por qué no estás sacando nada nuevo? No, a Cere, no, porque ahora es que voy a empezar a sacar cositas nuevas. Tengo un temita que ahora se lo voy a echar a Michelito aquí en vivo. A ver, mira, a ver qué pasa. El NBC está haciendo cosas. Lo que tú sabes, Michel, esto es como todo. Hay temporajes que... De que tú... Es como tú da un palo, es como el único. El único que tuvo su momento, que estuvo en stand-by y en el momento sacó no más mentiras. Mira esto, Julito, mira esto. Mira esto lo que mismo, mira lo que voy a sacar ahora, escucha esto. Dice... Ojalá que Diosito me tenga laito tuyo, todos los días laito tuyo, dándote besitos. Quiero darte las gracias, contigo siento que lo tengo todo. No quiero perderte de ningún modo, sin ti yo no soy nada, contigo soy todo. Quiero darte las gracias, pequeña tú eres el motor de mi alma, tú eres mi canción, tú eres mi calma, yo tengo tu nombre escrito en mi cama. Ay, 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 ay. Si te veo, ay Dios. Ay Dios. Viste la bala esta, hermano. Deja que salga eso, chico, tranquilo. Entonces, 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 ¿es el uno o no es el uno? ¿Es el uno o no es el uno? No, mira, y tengo más ventaja porque yo fui el que le escribí, yo me senté a escribir. Hay una pila que lo escriben. eso si es verdad mira Michelle eso si es verdad, no es mentira no va a calentar aquí de decirte nombre porque yo le compraba canciones a gente para que le hicieran porque yo, a ver, uno vive a tiempo en esto y uno sabe y entonces yo le decía este tema es el que va este tema es el que esto ya tú sabes, para que te voy a explicar gracias mi hermano, hacerle por el apoyo gracias yo voy a demostrar a partir de ahora con evidencia mi hermano porque las redes sociales se prestan para muchas cosas de mentiras voy a demostrar con evidencia y con cosas, cuando sigan la gente tirándome voy a empezar a sacar cartelitos y cosas que tengo, videitos que ya me han mandado una pila de videos me han mandado una cantidad de videitos la gente diciéndome, oye Henry escríbeme que digo aquí ahora, Henry que vos tengo que decir ahora, aparte Julio sabe, tengo los videos guardados para cuando sigan, estoy loco porque salga cualquier cantante loco esto, a decirme algo para entonces sacar evidencia y ahí si se va a poner picado malo Michelito, si, si Michel si Michel, Michel te estoy diciendo que si nosotros nosotros sabemos nosotros sabemos la historia de todo el mundo exactamente vengo con la verdad ¿sabes que tienen apoyo? ¿sabes que tienen apoyo hermano? yo lo se mi hermano, yo lo se, yo lo se oye, los quiero dale, dale vamos a ti salúdate, Michel oye, te veo aquí en Miami yo que te veo en Miami si acero, bajo ahora para mi cumpleaños dale, dale, dale un abrazo oye, oye Michel, lo que tú quieras saber tú me preguntas compadre te lo juro, verdad ya, ahora estoy ahora estoy ya porque el químico hacer las paces ese es el hermano ese chamaco es mi hermano, viste apartando que tuvimos una diferencia ese es mi hermano antes que él empezara con Michel con Michelito ya, serio yo lo tenía ahí conmigo ahí en el túnel y tremendo chamaco él no tiene la culpa tú sabes de lo que pasa acá con con Michel Michel tiene su forma de ver las cosas tú sabes cada cual lo que yo lo que pienso es que tiene que hablar con ustedes y ya y y ver cola para nosotros esto es para nosotros esto es un negocio contenido eso ahí si no quieres si no quieres si no quieres que hablen de ti trata de hacer las cosas bien gracias gracias gracias